Un nuevo vídeo del 4 de julio de 2019 Quedando segundos para la tienda Justo, me ponga O sea, justo Un poquito más y no lo vemos en directo Era obvio, era super obvio Vale, a ver, esta skin No me suena de nada así, la flamenquita Doble cara se llama aquí Y esto de flores Concha de Floripón Falta nombre tío, Floripón Dios Estilo marítimo ¿Qué es esta chica De aquí? ¡As! Pues aquí tenemos su cara ¿Por qué le falta un ojo? No era una idea Líder del equipo pirotécnico Detonador es la bomba Un espectáculo asombroso ¡Ah! Lo pillas Asombroso Lo pillas ¡Ah! Porque es un ojo Y es asombroso ¡Ah! Eh... No está Nada mal Esta skin La verdad que mola Y lo recomiendo a la gente Que lo tenga Va a ser exclusivo Durante mucho tiempo Aunque yo prefiero Mi conejito rosa El de San Valentín Luego fuegos artificiales No está No está nada mal Mola bastante ¡Guau! Militar estrellado ¡Hala chaval! La vaina del... Del bombardero magistral Esa esquina está No está nada mal Y escolta colorida Aguerri... 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 Chila Me ha costado, eh Audaz y azul No esperate Es rojo No tengo una mochila Aparecida a esto En el de real Shufre electrónico Tensión Andal Han cambiado aquí ¡Chispitas! Y el shuriken triple Chicos Dalele a like Si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós!